Hoy estaremos hablando sobre los derechos que tienen los inquilinos indocumentados y para hablarnos más de este tema tenemos a Cristina Palacios de la Alianza Comunitaria de Inquilinos. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros, Cristina. Muchas gracias por la invitación. Cristina, muchas personas no saben diferenciar entre qué es la discriminación y qué no es discriminación. ¿Nos puedes explicar un poco sobre este tema? Claro que sí, mira, me encanta que hagas esa pregunta porque nosotros recibimos bastantes llamadas donde están confundidos de qué es discriminación. Por ejemplo, si alguien habla español y luego le dicen, si tú no sabes el idioma, vete a tu país, ¿verdad? Eso puede ser una bandera muy clara de discriminación, pero nosotros no somos abogados y no podemos decirle con certeza y nos gustaría que hablen a vivienda justa porque eso no se oye que es correcto. También tenemos otros casos donde nos hablan y nos dicen, mira, el dueño me ha cobrado dos veces más el depósito por ser indocumentado. Cuando se trata de la comunidad indocumentada, no se dice, te discriminaron porque estás indocumentado, sino por tu nacionalidad, ¿verdad? Sí, y es muy sutil. Cuando alguien está siendo discriminado, usualmente no le van a, por ejemplo, poner algo por escrito, ¿verdad? Entonces, yo les digo a los inquilinos, cuando ustedes sientan que sus derechos han sido abusados, que documenten, como en un diario, qué día pasó, qué pasó y qué les dijeron. Y también que paren el abuso. Es bien importante que nosotros, como individuos, paremos el abuso de todas las formas que podamos. Por ejemplo, si tú vas a buscar un departamento y luego te dicen, por ejemplo, ah, no te puedo rentar porque no tienes seguro social, ¿verdad? Entonces, en realidad el dueño puede pedir seguro social, lo que no puede hacer es que nada más pedírselo, por ejemplo, a los hispanos o solamente a los asiáticos o solamente a otra raza. Tiene que pedírselos a todos y nosotros le recomendamos que el inquilino nunca mienta. Si no tienes seguro, pues que no ponga que tienes seguro, ¿verdad? Porque hay otras formas que pueden verificar tu historial, tal vez de renta y lo sabemos porque hay muchos dueños que lo hacen de otra manera. No hay ninguna ley que obligue a los dueños a no pedir el seguro, pero pueden hacer algo ellos para seguir con su negocio. Es importante que las personas se quejen porque luego pueden entablar una investigación, ¿verdad? Sí, como Trabaja Vivienda Justa es, por ejemplo, entre más quejas reciban, ellos van a mandar a alguien que investigue y así poder tomar acción. Yo les digo a la comunidad que no tengan miedo, que estas llamadas las contesten en español y si usted quiere ser anónimo, puede ser anónimo a su llamada. Pero es importante que denuncien porque tenemos tan poquitos derechos en general en este país y cuando los tenemos hay que estar seguros que lo estamos enforzando. Hay leyes federales que protegen al inquilino contra la discriminación de la vivienda. Bueno, pues Cristina, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Nos diste información muy importante que esperemos que la comunidad utilice y defienda sus derechos. Gracias. Gracias por invitarnos y cuando ustedes gusten también, la alianza comunitaria está para ayudar a la gente, entonces puedes referirme a llamadas. Bueno, y nosotros pasamos a una pausa y regresamos con más de Noticias Noroeste.